El presidente Enrique Peña Nieto señaló que en los últimos años los trabajadores, empresas y gobierno han logrado engrandecer a Pemex, por lo que en el marco de la contienda política los mexicanos deben ponderar las propuestas sobre el desarrollo del sector energético. Los líderes de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron que diseñarán conjuntamente un mapa de rutas antes del próximo mes de junio para reformar y relanzar a la Unión Europea. La Autoridad Electoral Federal determinó que con 870.168 firmas ciudadanas conseguidas en 21 entidades, Margarita Zavala Gómez del Campo es por ahora la única aspirante presidencial sin partido que cumple con los requisitos solicitados por el Instituto Nacional Electoral. El chile de Yagualica ha sido oficialmente reconocido como un producto con denominación de origen. Esto se llevó a cabo durante un acto donde el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, Héctor Padilla Gutiérrez, mencionó que el reconocimiento será un detonante a favor de su cadena productiva. Los cruces de cuartos de final de la Liga de Campeones quedaron listos. Juventus de Italia tendrá la oportunidad de tomar revancha del Real Madrid el próximo 3 de abril. El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino transmitirá en vivo a través de su sitio web. Todas las actividades se realizarán este 17 y 18 de marzo en el Foro Sol para beneplácito de la gente que no pueda asistir. La Feria del Libro en Leipzig se encuentra en una etapa de reconfiguración a causa del cambio en los medios de información y comunicación, así como por el resurgimiento del populismo de la extrema derecha en la escena internacional, consideraron fuentes del sector.